Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog de su canal. En este episodio aprenderemos a identificar las causas más comunes por las que la bomba de combustible falla, al igual que sus síntomas de fallas y soluciones. Así que quédate hasta el final del video. Antes de empezar, no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. La bomba de combustible es la encargada de suministrar el combustible a presión hasta el riel de los inyectores, Así cuando tú enciendes el auto, la computadora de motor activa el relevador que acciona la bomba de combustible. Pero cuando la bomba falla, existen varios síntomas de fallas que tu auto puede presentar, como por ejemplo, pérdida de potencia. El auto al querer avanzar lo hace muy lento. Dificultad para arrancar. Jaloneos o tironeos. Dificultad para subir una pendiente. El auto no arranca. Cuando esto sucede, es muy necesario estar seguro que sea la bomba de gasolina la que está fallando. Para ello, es necesario realizar pruebas eléctricas y realizar mediciones. Para saber si la bomba se está activando, intenta arrancar el auto y escucha con atención en la parte del tanque de combustible. Si se escucha un zumbido, esto es señal de que la bomba sí se está activando. Si ya comprobaste que la bomba se está activando, realiza medición con un manómetro. En el riel de los inyectores, trata de encender el auto y observarás, que el indicador hará una medición de entre 32 a 42 PSI. Esto irá dependiendo del tipo de auto al que realices medición, ya que existen autos que manejan una presión de hasta más de 100 PSI. Si los síntomas de fallas ocurren después de un tiempo determinado, tendrás que hacer esta prueba durante la conducción hasta que ocurra la falla, ya que en ocasiones la bomba se sobrecalienta y comienza a decaer la presión, ocasionando los síntomas de fallas mencionados anteriormente. Si no escuchas que la bomba de combustible se está activando al tratar de arrancar, tendrás que hacer pruebas eléctricas. Tienes que saber que para que la bomba de combustible se active, tiene que tener dos elementos, las cuales son 12 volts de activación que pasan a través de un fusible y tierra de chasis. Antes de las pruebas, tendrás que revisar el fusible de la bomba y si está en perfectas condiciones, tendrás que revisar corriente de activación. Para ello, tendrás que hacer la comprobación con una lámpara de prueba. Coloca un extremo de la lámpara de prueba a negativo de batería y la otra punta al cable de activación en el arnés de la bomba. Trata de arrancar el auto y si observas que la lámpara no enciende, tendrás que revisar continuidad de cableado desde el conector de la bomba hasta la salida de activación del relevador. Si el cableado está defectuoso, tendrás que reparar el cableado. En caso contrario, si todo está en perfecto estado, tendrás que revisar tierra de chasis. Para ello, coloca un extremo de la lámpara de prueba a positivo de batería y la punta de la prueba a tierra de la bomba. Observarás que la lámpara encenderá. En caso contrario de que no encienda, tendrás que tomar tierra de chasis o reparar el cableado. Es muy importante que realices pruebas al relevador de la bomba de gasolina. Para hacer pruebas al relevador, te recomiendo que mires el video que aparecerá aquí arriba o en la descripción del video. Si los 12 volts de activación y la tierra de chasis están presente en el conector, es 100% seguro que la bomba de combustible está dañada y tendrás que reemplazarla. Existen autos que cuentan con módulo de control de bomba de combustible, la cual puede controlar la presión de la bomba mediante las señales PWM. Y para que este módulo funcione, tendrá que ser energizado con 12 volts y tierra de chasis. Es necesario realizar una prueba más profunda, pero con el osciloscopio y el escáner automotriz. Pero este tema lo dejaremos para otro video. Te recomiendo que mires los siguientes videos en las cuales explicaremos los síntomas de fallas y voltajes de todos los sensores con el que cuenta tu auto.